Su linda mamita, ¿sabes dónde estaba? En un telo. Yo lo engañé, porque a los hombres hay que darles de probar su propia medicina. Viernes 23.15 Desde ahora en más, nuestra relación va a ser estrictamente profesional. Qué fuerte patea, carajo. ¿Cómo sos capaz de hacer una cosa así, mamá? Me cansé de ser la mujer que esperas a su marido. ¡Horacio! ¡No aprenden a tocar la puerta, carajo! Acaban de decir en la radio que encontraron muerta a Gloria. Vuelve a trabajar en el hospital. ¿Ah, sí? No voy a parar hasta que la persona que causó tanto dolor en mi familia se muera en el calabozo. Argentina Y desea no haber nacido nunca. Tierra de amor y venganza. Viernes 23.15 Por el 13.